Bienvenidos a Estrategias de Inversión. No solo los países periféricos europeos están tomando medidas para recortar el déficit. También Estados Unidos está pasando por la guillotina a gastos públicos y subiendo impuestos. Vamos a analizar este panorama al otro lado del Atlántico y las oportunidades de inversión que pueden surgir allí con Alejandro Zugasti, sociodirector de Miramar Eafi. Bienvenido, Alejandro. ¿Qué tal? Buenos días. Comencemos por la FED porque hoy y mañana está reunida para decidir sobre política monetaria en Estados Unidos. ¿Qué decisiones pueden salir de esta reunión? El mercado espera que la FED haga algo. La inacción ya no es admisible. Ambos partidos están sobre las espaldas de Bernanke para que tome una decisión. Estamos aprendiendo términos nuevos como es el quantitative easing. Ahora hemos oído hablar del twist. El caso es que Bernanke está sacando herramientas de la chistera un poco para acalmar los mercados. Ya no le queda mucho margen de bajada de tipos. No creo que los vaya a bajar mucho más porque ya 0,25 es caer en riesgos de escenarios que suenan un poco a lo que ocurrió en Japón. Pero sí creemos que va a hacer un gesto a los mercados como es a lo mejor el alargar los vencimientos de los bonos o el llamarle de una manera técnica y asegurarnos que no falten billetes en el sistema. Y no solo Ben Bernanke está sacando sus herramientas. También Obama, por ejemplo, el plan de déficit para recortar el déficit en Estados Unidos. ¿Qué destacaría de este plan? Lo que destacaría en comparación con Europa es que a mí me gusta ver que los americanos toman acción. Son bastante prácticos y cuando hay un problema no tardan ni una semana en poner en escena un plan cuyos números son alarmantes para la escala europea. Obama necesita reducir el déficit, necesita llegar a un acuerdo con la oposición y ambos partidos tienen que ponerse de acuerdo porque si no se aplicarán medidas automáticas de reducción del déficit. Obama va a tener que conseguir que los republicanos acepten subidas de impuestos, algo que no gusta nada en aquel país, algo que supone terminar con los años de bajadas de impuestos de la época Bush, pero que desde todos los ángulos de la sociedad parece que hay una predisposición por lo menos a que Estados Unidos pague un poquito más de impuestos y sobre todo se recorten gastos donde todo el país está de acuerdo y no se falta, como ven en Irak, en Afganistán, esos derroches que ha hecho que Estados Unidos tenga una deuda tan alarmante. Y también le quería preguntar precisamente por esos impuestos, por el impuesto Buffett que llaman a lo mejor de equiparación o subida de cobro de estos impuestos a los ricos. ¿Qué le parece? Bueno, me parece que el señor Buffett es una persona carismática, es una leyenda en Estados Unidos, es uno de los mayores filántropos del mundo. Cuando una persona así dice que los ricos no deberían pagar menos que la clase media, pues yo creo que hay un consenso general a que esto tiene cierto sentido. No olvidemos que estamos hablando de impuestos mucho más bajos que los que hay aquí en Europa y con mucho cuidado de no enfadar a los republicanos porque en América siempre son defensores de la idea de que impuestos bajos hacen subir la economía con lo cual hace reducir el déficit. Y ya vamos a entrar en materia de inversión. ¿Qué le parece la inversión en deuda estadounidense? Yo creo que la inversión en deuda estadounidense ahora es poco atractiva, es poco atractiva porque te está dando un 1 y pico por ciento, un 2 por ciento. Digo que es poco atractiva para el que busque un retorno, para el que tenga miedo de que Estados Unidos no pague su deuda, no me cabe duda que ese escenario no va a ocurrir. Si Estados Unidos no paga su deuda estaremos con problemas en Europa y en el resto del mundo mucho más graves. Yo creo que Estados Unidos ahora se está beneficiando de una emisión de deuda a unos tipos que ya quisiéramos en Europa y para el inversor tremendamente averso al riesgo, colocarse ahora en deuda americana y que la rente el 1 por ciento, pues creo que no es la mejor decisión, pero desde luego no creo que esté con riesgo de que pierda su dinero. Yo a ese inversor tan cauto le recomendaría que mire multinacionales y empresas americanas que están dándole un dividendo muy jugoso y que no creo que vayan a desaparecer de la noche a la mañana, ni aunque quiebre Grecia, ni aunque bajen el rating de Italia. Empresas como McDonald's seguirá abriendo McDonald's en Asia, empresas como Procter & Gamble seguirán vendiendo champús y detergentes, Gillette seguirá vendiendo cuchillas, empresas como General Electric y otras grandes empresas industriales seguirán construyendo infraestructuras en todo el mundo y cuando esas empresas se ponen atractivas a precios muy baratos y además tienen una historia de pago de dividendos todos los trimestres y yo que soy un poquito más arriesgado preferiría posicionarme ahí y no posicionarme en bonos americanos que me den el 1 por ciento al año, pero cada uno tiene que ir. Entonces, algún nombre, claro, cada uno elegir, ¿no? Tiene que elegir. Algún nombre concreto de alguna empresa, alguna operación. Pues en Miramar nosotros nos centramos mucho en empresas que por un lado tengan marcas. Nos gustan mucho las marcas. Creemos que las marcas fuertes en épocas de crisis y en épocas de euforia se comportan bien. Nos gusta mucho el segmento lujo, por ejemplo. Hemos seguido empresas como Tiffany's, como Coach, el fabricante de bolsas, Prada, que salió a bolsar Hong Kong. Todas estas compañías que están cada vez con más demanda desde países que no están en crisis, como Asia o Oriente Medio, nos gustan mucho. Nos gustan mucho empresas de ropa, que están de moda. Por ejemplo, empresas como Abercrombie, empresas como Burberry, empresas como Fossil. Todas estas empresas han conseguido en sus nichos tener demanda. Nos gustan empresas como el mejor tecnológico, un poquito caras. Ya no sé si es el momento de comprar Apple a 411 dólares, pero no cabe duda que estas empresas que siguen innovando, como las posicionadas en viajes online, que se han portado muy bien. Las posicionadas en juego online, que se han portado muy bien. Empresas como Las Vegas Suns o Priceline. Empresas que están explotando las redes sociales, como LinkedIn. Salió a bolsa, subió muchísimo. Puede que sea un buen momento para entrar. Y si no sabes qué empresa comprar del sector tecnológico, pues fíjate en el sector en sí, fíjate en el Nasdaq. Mira que esté en un buen punto de entrada y entonces tendrás exposición a todas estas empresas. También nos gustan empresas que tengan algo único. Por ejemplo, tenemos en nuestras carteras empresas como Molicorp, que es de los únicos fabricantes en el mundo de componentes de energía eólica, de baterías híbridas, de fibra óptica. Es decir, que yo estoy del convencimiento de que una empresa, cuando tiene algo único y una buena marca, tienes que comprar sus acciones y no mirar en el periódico lo que pasa con la FED, porque al final esa empresa irá bien. Puede que sufras algunos baches por el camino, pero nos gusta más lo que hay detrás de las empresas que seguir a los periódicos todo el tiempo. Y ya para terminar, le quería preguntar, con el mercado de divisas, el euro dólar, ¿qué niveles maneja para este par de divisas? Yo venía defendiendo que no tenía sentido el 1,45. De hecho, todas nuestras carteras en Miramar y AFI son en dólar. No es posible ir al dólar porque creemos que no tiene mucho sentido que una economía como la americana, que sí tiene problemas, pero que si la comparamos con la zona euro, donde tienen que ponerse de acuerdo múltiples gobiernos, economías con diferentes ritmos, niveles de deuda tan preocupantes como los americanos, no a nivel gubernamental, pero sí a nivel familias de empresas, yo no le veía sentido al euro tan fuerte. No le veía sentido y creo que está llegando a niveles más razonables y yo creo que va a seguir bajando. En cuanto Bernanke dé señales de que se acaba la época de tipos de interés cercanos a cero, o el euro de algún susto, yo creo que ese nivel de 1,35 podría superarse en la baja. Podría perderse, pues nos vamos a quedar con estas consideraciones. Alejandro Zugasti, socio director de Miramar y AFI, muchísimas gracias. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web, estrategiasdeinversión.com